Vale, Robert. Vale, Robert. ¿Qué? ¡Gordo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hasta el lugar aplico! ¡Vale, Gordo! ¡Ay, no! ¡El tipo de teléfono! ¡Ay! ¡Está bien, está salado! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos, no nos has hablado! ¡Una luz de fe! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Malpajar! ¡Qué cagado! ¡Triburón! ¡Viene la parte ruda, la subida! ¡Uno a la vez! ¡Uno a la vez! ¡De regreso lo que no está bien! ¿Cómo pasa? ¡No lo pones ya remolgando! ¡Uno a la vez! ¡Uno a la vez! ¡Todo, todo y una vez pasé con un taparra todo! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres, uno! ¡Dos, tres! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y esto es igual puta! ¡Que yo no tenía fuerza! ¡Coma mierda! ¡Los paridos! ¡Uh! ¡Ya va, ya va!